Top 6 Evaluna se enfrenta a sus haters y les dice, si me rapo y que. Hola, les comento que hace unos días Evaluna Montaner sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo cambio de look, el cual lució durante los premios Juventud. Sin embargo, recientemente la cantante compartió una instantánea en el que parecía que se había rapado parte de su cabello, recibiendo así una ola de críticas a las cuales decidió hacerles frente. Evaluna Montaner compartió en su cuenta de Instagram una instantánea de ella luciendo su nuevo look, el cual le dio un cambio radical a su característica melena castaña, pues decidió seguir los pasos de su hermano Ricky Montaner y en las esquinas decolorarse el cabello y lucir un tono blanco. Este mismo look lució durante los premios Juventud, en donde acompañó en todo momento a su esposo, el cantante Camilo Echeverri. Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron, muchos halagando a Evaluna y destacando su belleza y audacia a la hora de elegir su nueva imagen. Sin embargo, en esta ocasión, los comentarios no fueron del todo buenos, después de que la intérprete de Por Primera Vez compartiera una nueva fotografía en su perfil de Instagram, donde tiene una pose algo seria y viste saco en color negro y un top blanco. Pero lo que llamó más la atención de sus seguidores fue el peinado de Evaluna, quien luce una cola de caballo baja, dando la apariencia de que la joven se había rapado. ¿Qué tiene tu mirada que me hipnotizó? Fueron las palabras con las que Evaluna acompañó su foto. Su padre Ricardo Montaner no dudó en reaccionar en la sección de comentarios, diciendo que su pequeña es hermosa a pesar de los cambios de look que se realicen. Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre, escribió el orgulloso cantante. Por su parte, como el buen hermano mayor que es, Ricky Montaner no dudó en defender a su hermana comentando, mamacita, vengan, critiquen en estos comments pa' conseguirlos rapidito, escribió el cantante para luego responder a algunos haters. Pero eso no fue todo, pues Evaluna decidió no quedarse callada y responder a las críticas con un contundente mensaje en sus instastories. Estas fueron sus palabras. Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Comenzó expresando la cantante mientras enfocaba y tocaba su cabello para luego agregar, pero si me rapo y qué. Finalizó diciendo Evaluna, expresión que a muchos de sus seguidores encantó, pero que sirvió para que sus haters volvieran a atacarla. Y bien, ¿qué piensas de la respuesta de Evaluna a quienes la critican? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!